A las afueras de la Alcaldía Municipal se encontraba esta mañana una parte de los integrantes del Gremio Cultural de Barranca Bermeja indignados por la frustrada citación que tuvieron hoy por parte del Consejo Municipal. Hoy asistimos al Consejo Municipal a la citación que nos hace el Consejo a una reunión, una asamblea sobre el tema cultural. Desafortunadamente no se pudo dar la asamblea, no llegaron los concejales, nos sentimos una vez más pisoteados por el Gobierno Municipal de que nos invitan para ser escuchados y nos llegan. Los artistas que se encontraban a las afueras del recinto afirmaron que solo dos concejales de los siete que conforman la Comisión de Obras cumplieron la cita. Según ellos solo acudieron a la cita los concejales Holman Jiménez y Luis Fernando Calderón. Llegó el señor Holman Jiménez, llegó Luis Fernando Calderón, ya los otros concejales que llegó tarde ya cuando había levantado la sesión fue Lani Jiménez. Tuvimos también el acompañamiento de la concejal Yesenia Villamizar. Pero otra es la realidad que se vivía al interior del Consejo Municipal. Los representantes del sector cultural manifestaron su descontento con el concejal Holman Jiménez. Me parece desatinado de este concejal Holman Jiménez que se haya retirado del recinto cuando realmente demostró que no le interesa la problemática del sector cultural de Barranca Bermeja. Confiamos en que la presidenta del consejo cite para este jueves 7 de junio a las 8 de la mañana nuevamente en sesión de plenaria. Aún así, Arnulfo Basto Álvarez, consejero municipal de Cultura, expresó su inconformismo por, según él, la falta de voluntad de los entes. La concejal Paul Sororzano creo que fue operado desde que la concejal Elaine estaba con permiso, estaba en el médico, llegó cinco minutos tarde. Pero si bien es cierto, pues uno se da cuenta de que no quieren, no tienen voluntad, ni el gobierno ni el Consejo Municipal tiene voluntad de enfrentar la problemática que venimos viviendo el Consejo Municipal de Cultura y los sectores artísticos y culturales de Barranca Bermeja.